El resultado es que somos la única comunidad autónoma donde la educación privada y concertada pesa más que la pública. Ustedes han cambiado el sistema. La educación concertada ya no es subsidiaria de la pública, es el centro de su modelo. Su libertad de elección no es más que falta de planificación y mercantilización. Ustedes han hecho de la educación un sistema profundamente segregador, un sistema de múltiples velocidades donde cualquier innovación lo único que hace es generar más desigualdad.